Hoy me tengo que despedir de una de mis hermanas Y yo como buen hermano no tengo preferencias La mejor decisión que pude tomar es que ambas se enfrenten y que ganen la mejor Sheila Fire o Angie Fire Una de las dos se queda ¿Qué tú haces en mi silla? Me pertenece Yo soy la hermana más grande de Angel Fire, la que debería estar aquí Para tú estar aquí, tú debes de saber jugar Tú eres una boxita Eh, no, 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 espérate Angie, corrección Ella ha estado entrenando escondidas de ti Jeje, y yo la he estado entrenando Así que Angie, he llegado a destruir tu mundo y ser la nueva hermana de Angel Para tú destruir mi mundo, hermanita Primero tienes que ganarme Y eso no pasará Yo no sé qué pasará, pero lo único que te pregunto es ¿Quién crees que ganará? ¿Angie o mi nueva hermana Sheila? Coméntalo Bueno gente, como acaban de ver, mi nueva hermana ha salido a la luz Se las presento Su nombre es Sheila Fire Angie y ella se llevan muy bien fuera de esto Pero dentro del juego, son muy competitivas Y el día de hoy, para Sheila poder entrar a este mundo Debe ganarle a Angie Fire Sheila también es una jugadora de PC Ha entrenado bastante Pero Angie le dijo Que tiene que jugar en celular Porque ella va a jugar en PC Sheila ha dicho que sí le puede ganar Pues yo no sé, no sé a quién apoyar Porque las dos son mis hermanas Y no sé qué va a suceder el día de hoy, chicos Pero de que esto estará épico, estará épico Así que dejen su like ya mismo Suscríbanse al canal Y veamos qué va a suceder el día de hoy Bueno chicos, aquí estoy con mi hermana Ella también quiere hacer videos Pero para eso, tiene que pasar la prueba Yo estoy aquí, yo quiero saber cuál de las dos va a ganar ¿Quién tú crees que va a ganar? Yo Pues yo ¿Tú no Sheila? No Yo, obviamente, que soy la que tiene más tiempo jugando Y la que mejor ha entrenado Nuestra batalla será legendaria Pues eso lo comprobaré ¡Oh! ¡Uy Dios mío! Yo lo que te quiero es desaparecer a ti Porque no te soporto La única que puede hacer videos Aquí soy yo, no tú ¡Oh! Inicia, inicia ¡Que comience! ¡La batalla! Y si gano, estaré buscando un novio también como Angie Porque no puede estar soltera No, no, tú no vas a tener novio Sheila Eso sí no te lo permito Angie yo la dejo para ti, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Así que postúlense para ver quién será mi novio Y espero que no sea tilín, por favor ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! No, a mí no me gustan chiquitines Bueno, es chiquito pero cariñoso Te voy a dar tu real paliza, Sheila Eso ya lo veremos Y mira, me quiere copiar el outfit entonces ¡Vamos Angie! ¡Vamos Angie, vamos! ¡Vamos Sheila! ¡Uy Sheila! ¿Qué fue? ¡Te dio! ¿Y ese tiro que me diste? ¿Ya viste Angie que conmigo nadie se mete? Tranquila Ramírez Pero ya verás que te ganaré Porque esta nada más es la primera sala Y fue con pura suerte Y eso que estoy jugando en teléfono Angie Imagínate que te jueguen esa pese Pero entiende Que fue un tiro de pura suerte y ya Ya verás lo que te haré con mis dos balas, Sheila Yo llegué para quedarme, Angie Y eso lo tendrás por seguro Por fin Un digno oponente Toma Ven Sheila, ven Deja de correr Uy no, estoy un poquito bochita Porque tengo varios días sin jugar Deja de estar poniendo excusas, Angie Tranquila, ya vas a ver Uy no, no le he contado Eso no debió haber pasado Oye Sheila, yo te estaba dejando Ahora si vas a ver quien soy Oh, oye Sheila, de que dejando te estaba ¿En serio? No me digas Ah, y por cierto Si no sabes quien soy Soy la mini rosaría La chacalita también Por si no me conocías En ese momento Zen sintió el verdadero terror Toma Ya vas a ver quien es Angie Feene A ver, a ver ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Angie Pero tú cada día estás más manca Que me deje tranquila, te dije No me topes Te topo cuando yo quiero Oye, güey, tú te quieres Angie No Jueguen en paz y vamos a ver quien es lo mejor Angie Angie Yo sé que tú estás relajando con ella Dale, gánal Ya, dale, gánal Ya verás, Ángel Que eso no me estaba confiando Pero ya verás Lo que le va a pasar a esa bocita Ya estoy Ahora sí Me invocaste Oh my god Esto va a ser épico, papus Ay Angie, tú solamente hablas Con tu hermana mayor no sabes Eso está por verse Hermanita Deja el miedo, ven Tanto que corre Pero que ni yo misma Dios mío Y tú se parece que tú estás poniendo Deja el miedo Mira, me googleaste Toma ¿Eso te gustó amiguitos? Esto fue pura suerte Chayla, entiéndelo Tú no puedes hacer videos La única que puede hacer videos Es la hermana de Ángel O sea, yo Ay no, Edo dijo más Pero yo también soy hermana de Ángel ¿Qué te pasa? No lo sé, tú dime Pero o sea, me refiero A la hermana menor de Ángel ¿Y quién es la menor? Pues yo Ala, ala Pero yo soy la más grande Y tienes que soportar Pues mi hermano Me quiere más a mí Porque soy la más chiquita No creo Pues vamos a verlo Toma Mira, ese ni un tiro Me ha pegado Dios mío Tú no sirves Mi hermana ¿Vieron eso? Ay, 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 ay Habla ahora, habla ahora Que se me voy callada Habla Ay, 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 ay Ay, ay, ay Manito Una pregunta Dime A cuál de las dos Tú quieres más A la más grande O a la más chiquita En ese momento Cel sintió El verdadero terror A la más grande A la más chiquita Wow Mentira A la más grande Obvio Mira, no, deja tu relajo conmigo, deja tu relajo conmigo Mentira, yo la quiero a las dos No, pero tienes que elegir una A las dos, a las dos, a las dos, la quiero igual a las dos, ¿oíste? Pero en realidad, en realidad, ¿a quién tú quieres un poco más? Es mala, a que ganes el PP ¡Way! Vamos a ver A la que ganes el PP, ya lo dijeron Podría ser el fin del hombre araña Angie, deja de decirme manga, te voy a dar su palito Pues no creo, y ya como este ángel Ay, 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 me dolió la cabeza Ay, ay, me voy a desmayar Ya ves que conmigo tú no sales, hermanita grande No me toques Güey, 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 no, no ¿Qué es Angie? No Pues creo que voy a ganar este PP Y como dijiste, a la que gane es a la que tú quieres más Yo soy la más bonita Angie, entiéndelo Pero yo soy la más chiquita Y a la que quieran más Entiéndelo ¿Qué jugada fue esa? Vamos Angie, activa, activa Angie Estoy activada, ángel, a mi 100% Nada más falta desempatar esto No toca, no toca Toma Uh, uh, uh Baila tu cuerpo avenida Macarena Que tu cuerpo para darle avenida a Casa Buena Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Ay Angie, es que tú estás jugando en PC y en celular Si yo estuviera ahí, eso no estuviera pasando Pero Sheila, Sheila, entiéndelo Imagínate tú que si no sabes ni jugar bien en teléfono Menos vas a saber jugar en PC Mira, cállate, mejor Pero como quieras de ganar en celular Angie, tranquila Veamos este caso Ven Angie, ven No, pero ven tú Yo estoy aquí, ven Me desmayo Chacalito, chacalita Chacalito, chacalita O Sheila, o Sheila O, o He traído jugar contigo, muñeca Ay Pero Sheila, ¿qué te está pasando? Te estoy viendo muy calladita No te metas con una army No te confíes tanto, hermanita Tranquila No me topes O verás las consecuencias Vamos, vamos Angie ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo Yo ¿Cómo que yo? Yo Yo ¿Estás bien? Sheila Sheila Angie Angie Ángel, pero mira Date cuenta Ángel Mira Yo tengo Cinco Y ella apenas lleva tres Ángel Entiéndelo Le voy a ganar De seguro Vamos a ver Vamos a ver Pero ¿dónde está la manquita esta? Mírame aquí El día de Sheila ¿Qué fue eso? Pero no me mires así todavía Que todavía no me has remontado Ese tiro que te di Angie Tú nunca has pegado un tiro como ese Muy bien Tal vez ganaste esta batalla Ya te dije Este imperio es mío Y tú no vas a hacer video con Ángel Que el público lo decida Angie Si me quieren ver haciendo video Creo que no hace falta decir nada Para saber lo que es que dijo ¿Verdad? Ok Entonces El público lo decidirá Wow Eso fue muy rápido Scooby Así que chicos Decidan ¿Quién cree que se va a quedar Haciendo videos? ¿Mi hermana? ¿Mayor? ¿O yo? Por favor muchachos Sí Aunque ya te di un tiro muy fácil ¿Ya viste? Que me falta Una ronda para ganar Te falta una ronda Pero eso no quita Que yo te pueda ganar Angie Demonios Ay ya hermanita Pero esta vez Te voy a desaparecer Mira como desaparezco A un agente chicos Toma Angie Ven tú hermanita ¿Y eso qué fue? Me está retando Bien Pero eso No puede decir Que tú no vayas a ganar Todavía te faltan Dos rondas Para ganar Y a mí Solo una Lo veremos Ok lo veremos Y acuérdate Que quien la que gane Será la favorita de Ángel Oh my god Ay hermanita Lo siento No podrás hacer videos Porque te voy a desaparecer Tú no me vas a desaparecer Angie Que te quepa eso en la cabeza Ángel Señor ¿Cómo estás? No me cabe Porque tengo muchas cosas de trabajo Y no pienso en tontadas Como tú Ahorita vemos Qué pedo Vamos 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 Ven Ven Desaparece Cheyla Vas a desaparecer Ahora Con mi magia De la chacalita Vas a desaparecer Chacalita Renacida Te invoco Vamos a ver Uh Mira con la chacalita Nos falla Si 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 Siete cinco Te metemos Siete cinco Uh Ay 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 manito Manito Ahora No es verdad Que tú no sacares más Ahora manito Yo quería que Cheyla gare Porque ella era video Ay tú querías que Cheyla gane Y tú no vas a confiar en tu propia hermana Donde puede ser también tu gallita Y André Cheyla Qué pasó Cheyla ¿Por qué perdiste? ¿Por qué perdiste Cheyla? ¿Por qué perdiste? Ja 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 Yo te quería decir lo mismo Ja 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 Ay 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 Qué risa me da Es que yo tenía que jugar en PC Ángel Y la dejaste ahí Pero entiéndelo Que jugando en PC Tampoco ibas a ganar Yo soy la más insana De esta región Que ella no va a ganar si juega en PC Yo confío en ella Vamos a darle una oportunidad Y si ella gana Si va a seguir haciendo video Pues eso que lo decían los seguidores Si este video Llega a treinta mil likes Todo el mundo se suscribe A esta cuenta Y hacer la segunda parte Del pvp con mi hermana Pero yo jugando en celular Y ella jugando en PC Para ver si es tan insana Como lo dicen Aunque no creo Porque yo soy la más insana De esta región Como lo dijo mi hermano Sin programas Yo juego La más fuerte de esta región Y que les sirva de lección A todos No tengo compasión Yo ya perdí Y no quiero seguir haciendo más videos Pero espérate Ven Ven acá Ven a hacerte algo Ven Ven Una hora después Ven pero piénsalo A lo mejor Ven Vamos a hacer una cosa Piensa algo Que se podría hacer Lo pensé Y si el público lo decide Esta vez Me enfrentaría a Angie Pero empecé Empecé Decidido Vamos gente Ustedes son los que deciden Si quieren ver a Sheila Fira Haciendo videos Otra vez gente Vamos a intentar pasar El nuevo modo de Halloween Spocky B La primera vez perdí Ahora vamos a ver si ganamos Me salió este mapa Así que antes de continuar Vamos a pasarlo Deja tu like Porque tengo que pasar este mapa Tengo que llegar a tiempo Tengo que llegar a tiempo Este es el mapa más difícil para mí Y algún día tengo que pasarlo Así que acompáñenme a ver si lo logro Vamos a ver si jugamos mejor Si podemos chicos Vamos gente vamos Soy una de las Terceras en llegar Y al fin chicos Por el fin le vamos a pasar este modo Ángel ahora me tiene que dar lo que yo quiera Y bueno chicos hasta acá ha sido este video Esperando que les haya gustado Lamentablemente mi nueva hermana No podrá seguir haciendo videos Porque acaba de perder Pero si ustedes comentan Y les gustaría seguir viéndola En este tipo de videos Yo le daré una oportunidad Para que Angie juegue en celular Y ella en computador Así que si quieren seguir viendo a mi hermana En futuros videos Ver como juega Y ver enfrentándose a muchísimas más personas Coméntenlo por ahí Porque Sheila Fira ha llegado ¡Suscríbete!